Con una nota de 61.2 puntos, Pérez Celedón se colocó en la posición número 21 de los 82 cantones en el país en materia de competitividad y teniendo un desempeño competente. Así se desprende el primer índice de competitividad nacional desarrollado por el Consejo de Promoción de la Competitividad. Muestra condiciones óptimas en la mayoría de dimensiones que conforman el índice. El pilar con mayor puntuación fue Salud con 74.4 puntos, ocupando la posición número 34. Mientras que el pilar con menor puntuación fue el Económico y de Mercados con 50.6 puntos, ocupando la posición 11. En el caso de instituciones, obtuvo 65.5 puntos. En infraestructura, 64.1 puntos. Adopción de tecnologías de información alcanzó 59.6 puntos y en habilidades, 53 puntos. Dimensiones con mejor desempeño. Crecimiento constructivo en la posición 1 con un puntaje muy alto. Evidenció un alto dinamismo constructivo en obras de vivienda, industria, comercio y servicios. Cobertura educativa en la posición 4, un puntaje muy alto. Muestra altas tasas de asistencia a la educación preescolar, ciclo materno, infantil y transición y a la educación secundaria. Redes de voz móvil, telefonía, posición 8 y un puntaje muy alto. El desempeño de las redes de voz móviles 2G y 3G, telefonía celular, es adecuado. Dimensiones con menor desempeño. Administración presupuestaria, posición 64, bajo. Los recursos presupuestarios son poco invertidos en servicios comunitarios y obras de capital con impacto territorial. Conectividad vial, posición 64, puntaje medio. Se encuentra a una distancia adecuada de sitios estratégicos para el comercio o presenta niveles medios de congestionamiento. Redes de datos fijas, internet, posición 69, puntaje bajo. Las redes de internet fijas de banda ancha presentan y se mantienen estancadas o con bajos niveles de penetración. Cabe indicar que la entrega del informe que se estará actualizando y divulgando será todos los años en el mes de noviembre, en el marco de la celebración del Mes Nacional de la Competitividad. La idea es que con esta nueva herramienta, los tomadores de decisiones tanto de políticas públicas como en el sector privado, valoren aspectos de inversión, desarrollo y competitividad en las distintas zonas del país.